Esas mujeres, ¿dónde están esos hombres? ¡Arriba la manilla! Con las palmitas arriba, con las palmitas arriba, ¡que se vea, que se vea! ¡Eso! ¡Arriba, hombres y mujeres con las palmas arriba! ¡Arriba, hombres y mujeres con las palmas arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sibier! ¿Dónde está Sibier? ¡Sibier! ¡Arriba la mano! ¡Achuer! ¡Achuer! ¡Cómo se ha bailado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!